bueno buenas noches desde retaluleo en la nocturna como estamos muchachos luego de varios meses de bueno ya teníamos más de un año de no hacer una nocturna con el equipo bueno y también de los demás compañeros ya confirmaron ya vienen para acá es un equipo actuales de la parroquial no como esta arroquia san antonio bienvenidos muchachos excelente team san antonio buenísimo y salimos desde el palacio de esta manera reanudamos los colazos nocturnos hola hola bienvenidos a la nocturna venga muchachos venga muchachos venga bienvenidos hola eso con todo con todo con todo vamos monaguillos esto el win vamos por el win eso mike es emocionante imaginen de noche y al equipo venga venga bienvenidos al retorno con el team vamos acá pasando muy bien muchachos muy bien muchachos con cuidado con cuidado eso eso muy bien nene con cuidado vamos acá en la nocturna con el team reanudando reanudando eso cuidado ahí venga muchachos con todo con cuidado muy bien muy bien cuidado ahí vamos a ver ¡Eso es bien! ¡Cuidado a ir abajo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!